integrando a nuestra universidad con tecnología de punta para democratizar el acceso a la información como nunca antes se hizo a favor de docentes, estudiantes y administrativos. Con ética y responsabilidad social. 20 horas 11 minutos y estamos en martes 28, martes 28 de mayo avanzamos por este quinto mes y ya estamos llegando a la última semana del mes de mayo, ya llegamos a la última semana del mes de mayo así que lo vamos a despedir con mucha información, por supuesto, estos días. Recuerde que puede seguirnos en nuestra página de Facebook que es Canal 9 TV Utarija. Estamos en Facebook, también nos puede encontrar en YouTube en Canal 9 TV Utarija. Nuestras dos páginas para que pueda seguirnos y acompañarnos todos los días. Estamos a las 8 de la noche con TVU Noticias, edición central. Soy Mariel Somoreno, buenas noches gente linda. Quédese con nosotros y manténgase bien informado. Empezamos. El rector de la universidad, licenciado Eduardo Cortés, inauguró la funcina del defensor universitario estudiantil y de prevención de la violencia que funciona en instalaciones de la oficina jurídica en el icónico edificio de nuestra universidad citado en la calle Campero, esquina Domingo Paz. En pasados días, la máxima autoridad de Juan Miguel Saracho dio inicio al remate de 70 cabezas de ganado criollo mejorado en el Fundo Experimental de Puerto Margarita. Precios de productos agrícolas subirán debido a las bajas temperaturas registradas en estos últimos días. Instalaciones de la aduana regional Tarija serán tomadas el día de mañana por la Federación del Transporte 15 de abril. Esto debido a múltiples abusos. La temperatura en esta jornada amanecimos con cero grados, la mínima. La máxima de hoy, 20 grados centígrados, mientras que la temperatura actual es de 13 grados centígrados. Así estamos en esta noche. Prognóstico de las provincias. ¿Cómo están las provincias a esta hora? Bermejo, 10 grados centígrados. Villamonte está con unos 10 grados centígrados también. Y Yacuiba con 9 grados. Es el pronóstico de las provincias. Saludamos a todas las provincias de nuestro departamento que nos están viendo por la señal de Canal 9. 9 para todos ustedes, señal abierta. 9 en Tigo, 75 en cable de DECOSET y 92.5 en Radio Universidad. Síganos. Va a estar muy bien informado. Hablamos de la inauguración de la Defensoría Estudiantil y la prevención de la violencia. Las oficinas se encuentran en el Paraninfo Universitario, en el lugar en donde se encuentra citado el Paraninfo Universitario. Como ven ustedes en las imágenes, en la calle Campero. Sobre la calle Campero, en el primer piso, ustedes encontrarán esta oficina que ahora, a partir de hoy, va a estar atendiendo a toda la comunidad universitaria y a la población en general. Ser la Defensoría Universitaria Estudiantil y Prevención de la Violencia. En este caso no hacemos referencia a hombre o mujer, ni género, ni tipo de violencia, porque sabemos que la violencia tiene varios rostros. Y dentro de nuestra universidad, pues, vamos a trabajar especialmente en lo que significa la prevención de la violencia. Este proyecto es hecho para y por los estudiantes, para que los estudiantes puedan conocer sus derechos y puedan defenderlos. La violencia es una tarea que nos involucra a todos, secretarios, docentes, administrativos, compañeros, estudiantes. Y necesitamos un compromiso de todos para que así juntos podamos construir una comunidad universitaria libre de violencia basada en el respeto mutuo y la empatía entre todos. Nosotros estamos contentos por la creación que representa mediante usted el compromiso firme que tiene y está decidido a combatir y prevenir cualquier tipo de violencia dentro de nuestra comunidad universitaria. Este era un sueño anhelado y aquí está Joel, quien es un hombre que va a ser también un hombre importante en la constitución de un seguimiento a esta dirección, en este caso a esta defensoría universitaria estudiantil con previsión que tiene que estar previniendo la violencia y cualquier acto que pueda ocurrir. Y esperemos que nunca, que nunca ocurra nada de eso. Estamos tranquilos porque cuando la cabeza está bien, todo el cuerpo marcha bien. Entonces creemos que la universidad está por un camino correcto. Hace muchos años que ha estado una desinstitucionalización realmente trágica. Pero Dios están, los tiempos de Dios son tan perfectos y tan correctos. Estamos en el momento justo, poniendo en el sitial que merece estar la Juan Miguel Saracho. Por eso, felicito a las autoridades por el trabajo que se está haciendo, por cumplir las promesas que no solamente han sido promesas electorales, sino han sido necesidades que ha sentido la universidad. Este compromiso no solo refleja nuestra dedicación a asegurar un entorno académico justo y equitativo, sino también nuestra responsabilidad de proporcionar un espacio seguro y libre de violencia para nuestros estudiantes. La Defensoría Universitaria Estudiantil se encargará de promover el conocimiento y la difusión de los derechos humanos, con un enfoque particular en la prevención de toda forma de violencia de género. La idea de todo ciudadano, de toda persona y de nosotros es de que trabajemos fuertemente en el tema de la prevención, porque la represión es, si bien es cierto, es necesaria, pero más importante es el tema de la prevención. Y por eso hemos creado la Defensoría del Estudiantil, como así también la prevención de la violencia de género, que lo hemos denominado dos previos con la Universidad Juan Luis de Salacho. Queremos que a través de esta repartición se pueda hacer un trabajo de prevención de manera diaria en las aulas de nuestra universidad. Yo agradecerles infinitamente en nombre de nuestra universidad por hacer que cumplamos lo que nos hemos comprometido, por hacer que también cumplamos con esa construcción de la nueva universidad, con ética, con responsabilidad social. Y uno es responsable con la sociedad cuando trabaja por esa sociedad, cuando trabaja por la gente que más necesita, cuando ayuda a resolver los problemas de la gente. Y esos temas que estamos viendo ahora son temas preocupantes y hay que abordarlos con mucha responsabilidad entre todos. Diversas instituciones de Tarija destacaron el trabajo del rector por haber habilitado la primera oficina de la Defensoría Universitaria Estudiantil para luchar contra toda clase de discriminación y violencia. Es importante que se haya establecido una Defensoría del Universitario. Creo que la comunidad ha crecido y amerita que esta organización, esta institución empiece a funcionar en defensa de los derechos humanos de los estudiantes. Consideramos algo muy importante y como Asamblea Permanente de Derechos Humanos vamos a coordinar y coadyuvar en todo lo que sea necesario. Lo único que pediríamos es que la universidad no pierda el sentido social de servicio a la sociedad y continúe con la oficina de atención a la organización. Realmente la atención, la distribución y sobre todo darle ese espacio de seguridad a los estudiantes que puedan acudir. Como bien ha dicho el rector, esperemos que no sea atender solamente casos, sino comenzar a enfocar un trabajo de prevención dentro del sistema universitario, desde las aulas, en el trabajo de extensión universitaria que realizan. Yo creo que va a ser una labor muy importante y nosotros estamos muy alegres porque como instituciones de sociedad civil vamos a venir apoyando. Las voces que hoy claman justicia, paz y una sociedad tolerante en la que podamos construir mejores ciudadanos nos alegra enormemente. Este es un brazo operativo también que va a tener su propósito en el Consejo Departamental de Lucha contra la Violencia y es una forma de expresar también que reconocemos al otro y que el prójimo es un ser especial y que debe ser tratado con todos los derechos que prescribe no solamente la Constitución, sino también la humanidad en sí. Excelente, punto alto para la universidad por la inauguración de esta oficina. Un proyecto más que va en beneficio de la sociedad, de toda la sociedad de Tarija y cómo la universidad va aportando para brindar soluciones o por lo menos aportar para llevar adelante la defensa, en este caso, de todos los vulnerables contra la violencia. Vamos a otro tema, vamos a hablar de las bajas temperaturas que están afectándonos últimamente. También estas bajas temperaturas están afectando a la producción. La producción agrícola se ve muy afectada con este tema, así lo dice el dirigente Rivelino Centeno, quien es dirigente de la subcentral de Cercado. Por esta razón, él anticipa que subirán los precios de los productos. El producto está subiendo con todo, más que todo el tomate, la arveja no estaba cuarenta, hasta seiscientos el quintal, la cebolla, y entonces hay productos que están subiendo, entonces también vemos que van a subir los otros productos, como será el tema de la papa, la hortaliza va a subir, y como a partir de ayer ya sufrió una fuerte helada en nuestras comunidades, ahora de nuevo ha dado con todo, y entonces seguramente va a atender, no por eso nosotros siempre se hemos enfocado al tema productivo, siempre hemos hablado con nuestras autoridades, tanto con el gobierno municipal, gobierno departamental, y así gobierno nacional, ¿no? Entonces, como han visto, no ha habido mucha producción este año, entonces realmente los precios van a seguir subiendo, y por eso nosotros nos enfocamos con las autoridades para ver el tema de riego, para poder fortalecer el tema del agro, ¿no? De esto, ya arrastrando el día del 2022, hemos sufrido una fuerte helada, en el 2023 igual una sequía, hasta el mes de enero del 2024, en febrero empezaron a llover, hasta abrida ha llovido, entonces eso ha dado lugar que sembremos tarde las siembras de papa, algunos otros productos, y entonces ahora con la helada que ha dado de ayer a hoy, entonces va a subir los productos que están trayendo al mercado, y entonces realmente estamos muy preocupados, por eso nos tenemos que enfocar el tema productivo, dar las seguridades, dar las herramientas para poder trabajar en el tema del agro, como les digo, más que todo necesitamos el tema del agua, ¿no? Otro tema que le va a interesar, preste mucha atención, porque la Intendencia, Defensa del Consumidor y otras instituciones realizaron operativos de control de venta de productos, lo explica la ingeniera Zuma Miranda, que ven en pantallas, es personal de la Intendencia. En estos controles se evidenció el azúcar con falta de peso en el quintal, estos operativos recibieron el apoyo de la Policía Municipal. Estamos haciendo un operativo con la Guardia Municipal, Defensa del Consumidor e Inmetro, lo que es el peso, son operativos que ya son recurrentes, y nuevamente hemos encontrado falta de peso, por lo tanto se ha decomisado, ¿no? ¿Qué es lo que se decomisó? El azúcar que está faltando el peso. ¿En la bolsa de quintal? En la bolsa de quintal y en la bolsa de arroba. En la bolsa de quintal, en vez de pesar 46, está pesando 42, 43. En la bolsa de lo que es la arrobita, en vez de pesar los 11 kilos y medio, pesa 8, 9. Entonces, esta es una falta, ¿no? El producto, el reembolsado, ¿no? Sí, nosotros tenemos conocimiento que es así, por eso que tenemos la certeza de que el producto que llega del ingenio es con el peso completo, por eso que son una empresa que produce el azúcar para exportación, tiene calidad de exportación, entonces el peso imposible que llegue faltando de ahí es el producto reembolsado, por lo tanto lo que nosotros estamos encontrando, y no sabemos, ¿no?, qué origen tiene, pero lo que sí a nosotros mejor es el de comisos es que esté faltando el peso. Entonces, reembolsamos, reembolsamos el producto, hacemos la contabilización junto con las instituciones que están participando en el operativo y se va a proceder a la donación. 20 horas, 24 minutos, momento de hacer una breve pausa y vamos a volver luego con más de las informaciones que usted está esperando. Recuerde que nos puede seguir en Facebook. También, ya volvemos. La Universidad Informa. Ahora, la Universidad Autónoma Juan Misen Saracho cuenta con la Defensoría Universitaria Estudiantil, una instancia de recepción de denuncias orientadas a proteger al estudiante, pero sobre todo, esta unidad tiene la misión de llevar adelante programas de prevención inherentes a la violencia de género. El primer ejecutivo de la Federación Universitaria Local, Joel Martínez, destaca este logro ampliamente concertado. Quiero agradecerle a todas las personas que han estado trabajando en esto, señor rector, mediante usted, a todos los secretarios, directores, licenciados que han estado detrás de eso. También nosotros hemos visto el reglamento y creo que es muy beneficioso para nosotros los estudiantes. DUE PREVIO significa Defensoría Universitaria Estudiantil Prevención de la Violencia. Esta instancia tiene una cobertura a nivel departamental y depende de extensión universitaria. Su director, el doctor Carlos Laime, considera un hecho histórico consolidar la Defensoría en Juan Misen Saracho, por su pertinencia con la ética institucional. Una promesa hecha es una promesa cumplida. Cuando Nueva Universidad emprende esta lucha electoral para tener aquí la presencia de nuestras autoridades a la cabeza del licenciado Eduardo Cortés Valdivieso, creo que es misión cumplida. Creemos que todo el plan de trabajo se está cumpliendo en un 90%. Felicitar por esa magnífica gestión. Sabemos que Eduardo Cortés Valdivieso y el equipo que lo acompaña es de trabajar realmente incansable. Construir una nueva universidad es devolverle la institucionalidad a la universidad. Es velar por la formación integral y la protección frente a cualquier tipo de violencia que se dé en los predios académicos. Es servir con ética y responsabilidad social. Así reflexionó el rector licenciado Eduardo Cortés. Uno es responsable con la sociedad cuando trabaja por esa sociedad, cuando trabaja por la gente que más necesita, cuando ayuda a resolver los problemas de la gente. Con ética y responsabilidad social. ¡Gracias! 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 jetrogias! ¡Gracias! Creo que para nosotros la nghiecungen de las plantas resistentes a la sequía... Ahora se está trabajando con el tema de la ganadería para poder contar con ganado criollo mejorado, que tanta falta hace en esta región. Eso es lo que hacemos con una universidad cuando nosotros llamamos una nueva universidad con ética y responsabilidad social. La universidad tiene que trabajar con su pueblo. El rector de la Juan Miguel Saracho confirmó además la construcción de un nuevo albergue en esta estación experimental, fruto de gestiones para dar mayor comodidad tanto a docentes como a estudiantes. En estos máximo en dos meses, ahí está la señora Pilar, que estábamos hablando hace ratito, en máximo en dos meses vamos a construir aquí una infraestructura, un albergue para los estudiantes, para los docentes, para que vengan a hacer su práctica aquí con mayor comodidad. Una vez inaugurado el evento, se procedió con el remate del ganado. Tenemos cuatro lotes, dos lotes de toros, un lote de vacas y un lote de vaquillas para reproducción. El martillero, por supuesto, ya le hemos indicado la modalidad. 7.5. ¿Quién da la base? Usted es don Luis Condori. Entonces don Luis Condori con la base, 7.5. Bueno, es porque también el ganado es de una raza que se adapta mucho a estos lugares, ¿no? Y son de criollo mejorado, que dicen, ¿no? Son buena carne, buen peso y también son lecheras, ¿no? Son de buena leche, dan bastante leche. Y yo de esa manera también, mi visión es ver que todas las vaquitas que han rematado están preñadas, como otros que pueden decir embarazadas, ¿no? Pero nosotros decimos preñadas. Entonces nosotros con esa visión yo, por lo menos, sacaré un provecho de todas las crías, ¿no? En esta actividad se inyectó importantes recursos económicos a la universidad por la venta del ganado criollo. Por último, y para confraternizar, entre comunarios de la zona, estudiantes y docentes, se realizó el concurso de la Pialada, tradición importante de esta región, con premios para los participantes. Les dedico esta chacarera que es pura identidad. Tantos caminos andados, hoy mi sueño es la finalidad. Por caminos con espinas, descalcitos pise tierra, y remendando mi suerte, fui creciendo a mi manera. La estación experimental de Puerto Margarita, de la Universidad Estatal, cumple un importante rol en el Chaco, y trabaja para incrementar sus beneficios, que llegan a estudiantes mediante prácticas y a la zona, con aportes científicos y académicos. Y en mi sueño de cantor, llevo la voz de mi pueblo. ¡Venga la segunda, Jorge, tú eres! Muy bien, y así conocimos la estación experimental de Puerto Margarita, de la Universidad Juan Misael Saracho, en donde se produce alta calidad de ganado mejorado. Realmente, qué bonito lugar. Pasamos a otra información. Personeros de la CAF, la cooperación andina de fomento, realizan los próximos días una visita aquí a Tarija. Así lo indica el director de Siaguas, de Juan Misael Saracho, para supervisión de 15 proyectos que se ejecutarán aquí en Bolivia. Conozcamos más de esta información. La lunes 3 y martes 4 está viniendo una comisión del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, juntamente con una comitiva de la CAF, que son los financiadores de más de 15 proyectos de embalses a nivel nacional. Aquí en el departamento de Tarija vamos a iniciar con el proyecto de la presa Carachimayo, la construcción de la presa Carachimayo. Entonces, nosotros como universidad estamos coordinando este tipo de aspectos. Vamos a acompañar a esta comitiva para también poder participar de este tipo de proyectos. La CAF, adicionalmente a la construcción, está implementando un sistema de monitoreo. Quiere decir, van a comenzar a medir los diferentes comportamientos hidráulicos, geológicos, topográficos de una presa. Se va a definir en esas reuniones cuál presa se va a identificar para ser implementado un sistema de monitoreo continuo y en tiempo real. Entonces, nosotros como universidad estamos bastante interesados en ser parte de este proyecto. Nos gustaría nosotros estar a cargo de ese tipo de mediciones para que se centralice esa información aquí en la universidad y que podamos nosotros investigar, desarrollar ciencia e investigación en el marco de la construcción de estas importantes obras hidráulicas. ¿Cuáles son los beneficios en extensión de esta presa? ¿Cuánto es la dimensión? ¿Y cuántas comunidades van a ser favorecidas, ingeniero? Muy bien, este proyecto recién se concluyó. Justo estamos aquí en el modelo físico de la presa Carachimayo. Junto con una asociación accidental que se llamaba Consul Baires y Asociados, la universidad ha construido la presa a escala. Tenemos el vertedero de la presa que está construido en su totalidad y unos 500 metros de curso de agua del río Carachimayo que nos ha servido para poder retroalimentar el diseño que tenía la empresa y ajustarlo de la misma manera. La presa Carachimayo es una de las presas que está bastante cercana a la ciudad de Tarija. Las principales comunidades que se van a beneficiar es Carachimayo Norte, Carachimayo Centro y Carachimayo Bordo. Adicionalmente se tiene previsto también la inclusión de monte a este proyecto. Al final va a ser un proyecto bastante interesante que se encuentra justo al medio de dos proyectos importantes que tenemos como es lo que se riega con el embalse aguacate y lo que se pretende regar con la presa sella. Entonces justo esa zona que es bastante productiva se va a contribuir con agua segura para el desarrollo agropecuario de la región. Más de las informaciones, en su primer día de atención las oficinas de la Defensoría Universitaria Estudiantil junto a su equipo esperan iniciar la recepción de las denuncias socializando este nuevo beneficio para los estudiantes. Las oficinas funcionan en el segundo piso, la planta alta de la ex facultad de Derecho, como les decíamos en este icónico edificio de la calle Campero. Hoy es nuestro día oficialmente como Defensoría Universitaria Estudiantil. Bueno, dentro de las funciones que nosotros tenemos como Defensoría está la de orientar a los estudiantes cuando ellos vengan y acudan a nosotros por X motivo, pueden haber muchas quejas que nosotros podamos recibir desde que no le han tomado un examen, no le han subido la nota, desde que el compañero inclusive podría hablar de bullying dentro de lo que es la universidad. Entonces, los problemas que vamos a recepcionar van a ser múltiples. Lo importante es que aquí en la Defensoría ellos van a tener un acompañamiento, una orientación y además una garantía de que sus quejas presentadas sean solucionadas. Este nuevo beneficio de Defensa Estudiantil será socializado para la comunidad universitaria con plazos para atender y resolver las denuncias que serán presentadas y atendidas por este equipo. El equipo está conformado por tres personas. Mi persona que es la jefa de la Defensoría, una psicóloga, la licenciada Daniela Ramos Pérez y una abogada que es la doctora Marcia Burgos Nogales. Es decir que somos tres personas que vamos a atender porque si yo no estoy, no es que se quede la queja sin ser recepcionada. Entonces, las tres vamos a estar capacitadas, vamos a hacer conocer en los próximos días, vamos a socializar, tenemos que hacer una estrategia para que esta Defensoría sea conocida por los estudiantes y sea utilizada como tal. Ya lo saben, todos los estudiantes ahora tienen su Defensoría allá en el antiguo edificio de nuestra universidad, en la calle Campero, esquina Domingo Paz. Pasamos a más de las informaciones. La Federación del Autotransporte, 15 de abril, en estado de emergencia, el día de mañana tomará las instalaciones de la aduana regional Tarija. Esto debido a múltiples abusos, al desacato por liberar buses que se encuentran varados en instalaciones de la misma. Estamos cansados a nivel nacional sobre la aduana, donde tenemos a nivel nacional muchos vehículos detenidos donde no tienen culpa alguna. No sabemos que de la paz a nivel nacional sugerente ha informado a sus regionales que ellos sean más flexibles con este tipo de encomiendas que saben que no tenemos culpa del sector del transporte, pero en la regional no se cumple eso. En ninguna manera se está cumpliendo. Tenemos un bus, ya se ha detenido más de seis meses, un compañero del bus La Palcaya, y asimismo, mañana tenemos una reunión. Hoy tenemos una reunión, pero vamos a pedir a la aduana que sea al día de mañana. Y si no nos dan respuesta a esto, ya lo saben en nuestra confederación, estaremos tomando acciones contra la aduana el día miércoles. ¿Qué acciones se van a tomar contra la aduana? Nosotros vamos a tomar las opciones de la aduana. Ya hemos determinado en el amplio del día viernes. Si no, nos hacen la devolución porque ya el juez ha determinado que se devuelva este vehículo y la aduana sigue poniendo trabas, pero si no nos devuelve, nosotros vamos a tomar la aduana. ¿Hay unidad para hacer esto? Hay unidad completamente. Tengo un voto resolutivo que se ha sacado el día viernes con todas las provincias y vamos a hacer lo mismo. Las provincias mismas ya no soportan la extorsión que hacen de Yacuiba a Villamonte. Igual a los minibares los controlan todo, pero a los grandes contrabandistas tienen horas para pasar. Vamos a otro tema referente al asfaltado y rebacheo de diferentes calles en nuestra ciudad. El responsable de asfalto se informó de varios trabajos que se están realizando con pavimento y rebacheo en diversas zonas de la ciudad. Esperan que el frío no retrase su cronograma preparado que ya está hasta el mes de septiembre. Hemos venido haciendo un trabajo conjunto para poder dar esa vinculación o ese funcionamiento al puente 4 de julio. Como se tenía entendido, solamente el proyecto se basaba en el tema simplemente del puente. Entonces los accesos bajo administración propia y como municipio se ha tomado la decisión, especialmente como secretaría de trabajar. Y es hoy por hoy que se está ya pudiendo apreciar los trabajos que se están realizando en el puente 4 de julio. Y por ende a la dirección de movilidad urbana toca un trabajo muy importante que es poder ya definir el tema de la señalización, especialmente la puesta de los semáforos. La semáforización iniciará la próxima semana por parte de movilidad urbana que continúa realizando pruebas para que se cumpla el objetivo de dar mayor circulación en ambas vías en este sector del nuevo puente 4 de julio. Sí, hay una conexión que es el carril de bajada, el carril del medio, la doble todavía no se ha definido en sí, pero por el momento se tiene ese trabajo en lo que es la avenida Las Américas. Mayor problema no se presenta en lo que es la avenida La Banda. Ya de cierta forma hay una rotonda ya establecida, lo cual se le va a dar un poco más de funcionalidad en el lugar de cómo vayan quedando los accesos, ¿no? Ese es el trabajo que se está realizando. Obviamente, ¿no?, que hemos puesto todo el esfuerzo por parte de todos los ingenieros, los técnicos que han intervenido en el lugar, la empresa, constructora de la misma forma para poder dar esa funcionalidad en el puente, ¿no? Entonces, no ha sido planificado en su totalidad o en su integridad, podemos decirlo, ¿no? Lo cual nos han dejado básicamente un proyecto para que le demos algún tipo de utilidad, ¿no es cierto? Bueno, en este caso veíamos en la información cómo avanzan las obras en el puente 4 de julio. En este caso, los accesos al puente que fueron asfaltados. Ahora falta la colocación de los semáforos en esta zona. Vamos a otra de las informaciones. Entramos al ámbito universitario nuevamente. Las clínicas odontológicas prestan servicio de atención a toda la población con un servicio de calidad y además bajos costos. Así lo informa la doctora Cecilia Vera. Usted tome nota porque puede obtener muy buena atención en estas clínicas odontológicas. Nosotros constantemente prestamos el servicio a toda la comunidad tarigeña con nuestras clínicas odontológicas, las cuales contemplan todas las especialidades de la odontología, ¿no? Tenemos 11 clínicas al servicio de la población tarigeña en los cuatro turnos de atención. ¿Cómo trabaja esta clínica en la atención a la odontología? ¿La odontología necesita este servicio? La población ingresa a los predios de nuestra facultad, se dirige o debe dirigirse a la clínica de admisión y diagnóstico, donde se le hace un diagnóstico, una valoración del paciente y luego es derivado, acompañado obviamente del estudiante que le va a atender, es derivado al servicio correspondiente, es decir, sea la clínica de operatorio, protesfija, ortodoncia, etcétera, donde se le va a empezar a hacer el tratamiento. El docente valora también al paciente, todos los docentes tienen especialidad y cada uno de ellos da las indicaciones también a los estudiantes, ¿no? Arman un plan de tratamiento, los cuales posteriormente van desarrollando y se pagan los trabajos en caja de la facultad. Los trabajos son a bajo costo, solamente cubrimos el costo del material del trabajo, posteriormente nuevamente suben a su clínica ya para empezar a realizar el tratamiento. Son estudiantes de cuarto, de quinto año y de internado, ¿no? En esos tres niveles realizan atención a pacientes, siempre están bajo la supervisión de sus docentes y los docentes a la vez tienen la especialidad, ¿no? En cada una de las áreas de atención. La Federación Universitaria Local destacó al nuevo ejecutivo de la Confederación de Estudiantes, Osmar Palenque, por devolver la institucionalidad y por ser el primer ejecutivo que representa a Tarija a nivel nacional. Entonces, orgullosos porque el compañero Osmar Palenque es de la Universidad Autónoma Juan Miguel Saracho y es el presidente de la Confederación de Estudiantes Bolivianas. Tanto docentes y estudiantes estarían representados a nivel nacional por tarijeños, ¿no? Entonces, por la Juan Miguel Saracho, esto es la primera vez que pasa en la historia, nunca una Confederación de Estudiantes Boliviana y una Confederación de Estudiantes eran representados por Tarija. Es la primera vez y bueno, como chapacos orgullosos. No había una gestión a nivel nacional, pero ahora queremos trabajar de diferente manera, encaminar para nuestros compañeros una mejor gestión. Y sé que con la nueva directiva lo vamos a hacer porque la nueva directiva está comprometida, está mandando cartas, está solicitando reuniones y eso nos pone muy contentos, ¿no? Estamos siendo convocados a un consejo de dirigentes para armar un plan de trabajo de la gestión y también posterior a eso, lo cual no se nos ha convocado en Santa Cruz, en fechas, bueno, es el martes y el miércoles, para que podamos unirnos como dirigentes, cosa que no pasaba con nuestro artículo presidente. En otro tema, la crisis económica y los productos de contrabando hacen que los productos elaborados por el taller de alimentos no estén por el momento con ventas especiales. Así lo explica el encargado Daniel Robles que augura una mayor venta del producto garantizado. Veamos. Estamos un poquito subiendo las ventas, pero esperamos que de aquí en los próximos meses puedan subir las ventas, ¿no? Por el momento está regular. De todos los productos que ofrece la universidad en tema de cárnicos, hablamos de los chorizos precocidos, los jamones de pollo, de cerdo, salchichas de cerdo, salchichas de pollo, moraderas, moraderas y bucifalgas. En tema de productos lácteos, estamos ofertando acá, que están a la venta aquí en el punto de venta, tenemos los yogures con frutados, los yogures batidos, semidecremados y los yogures naturales. Ahora, en tema de mermeladas, estamos ofreciendo lo que es mermeladas de frutilla, membrillo, piña y dulces. Tenemos dulces de turazno, de leche, como así también el tema de lácteos, sería también el tema de los quesos madurados. Los días de atención es de lunes a viernes, en horario de 8 y media a 11 y media, en la tarde de 3 a 6 y media. Bueno, y llegó el momento de los deportes, vamos a conocer un poco de la información deportiva. El ajedrez tarijeño se prepara para celebrar sus 50 años, por lo que realizarán un campeonato internacional. Este próximo viernes es la fecha y ahí además invitan a todos los que participan de este deporte, ciencia, un deporte ciencia, para practicar de este evento. Dentro del área deportiva, veamos esta nota. Estamos festejando los 50 años de vida del ajedrez tarijeño. Y lo están haciendo a lo grande. Sí, efectivamente, estamos haciendo un torneo, creo que el mejor de Bolivia, en los últimos, creo que no se ha visto un torneo de semejante mayoritud. Yo tengo uso de razón, creo que esto es un torneo bastante grande y bueno, estamos aquí esperando. Ya faltan dos días, ya para dos, tres días para que se inicie este torneo y bueno, tenemos gran participación de jugadores que vienen de todo Bolivia. Los mejores jugadores de Bolivia también están viniendo los mejores jugadores de aquí de Jujuy y de Salta. Son maestros pides, maestros internacionales y bueno, también tenemos aquí en Bolivia que están viniendo dos maestros internacionales, como ocho maestros pides de Bolivia. Entonces, y aparte los chicos que vienen de la categoría de 10 años adelante, vienen ya con mucha fuerza y bueno, esperemos que sea una linda fiesta ya que va a haber cantidad de jugadores. Ya tenemos alrededor de más de 250 jugadores inscritos. Esa información dentro del ámbito deportivo. Volvemos a la información de la Universidad Sociedades Científicas de Enfermería y Bioquímica, junto al municipio y a la ONG MSI, llevar adelante en la Facultad de Ciencias de Enfermería la campaña de métodos anticonceptivos gratuitos hasta el día de mañana miércoles para toda la comunidad universitaria. La Sociedad Científica, tanto de enfermería como de bioquímica, ellos han hecho una alianza estratégica para poder trabajar estos dos días en todo lo que es referente a anticoncepción, para poder dar orientación, educación. Los estudiantes de la sociedad han estado poniendo los afiches en todas las facultades y bueno, pues es dirigida a toda la ciudad estudiantil. Si tú estás dispuesta a utilizar un método para tu proyecto de vida y ser una licenciada, un licenciado, un ingeniero de acá a cinco años, pues tenemos el implante hormonal, dos varillitas en el brazo que no utilizas, siete minutos de colocación. Tenemos la mini té de cobre, un método altamente efectivo, moderno para mujeres, adolescentes y jóvenes que no han tenido hijitos todavía. Siete minutos de colocación, no tengan temor. Acá les vamos a brindar toda la información, pero también tenemos métodos como la ampollita de tres meses, ¿no? Una ampollita que también nos puede servir en un periodo más corto de atención y también es completamente gratuito. Todas nuestras atenciones vienen de la mano de test de embarazo gratuito si lo necesitan y condones para la doble protección. Todos los métodos anticonceptivos son reversibles, primero que nada. Entonces no van a afectar la fertilidad posterior, únicamente estamos espaciando el tiempo en el cual tú vas a estar protegida. Y todos los métodos y todas las atenciones vienen de la mano de una elección que está guiada por una orientación y consejería a través del personal médico. Y ahí vas a poder elegir el método que menos efectos te puede causar y mejores resultados. Como objetivo primordial de la Secretaría de la Mujer, Familia y Apolaciones Vulnerables y el municipio en sí, tenemos un objetivo muy claro para reducir en los índices de aquellos embarazos no deseados. Se estima que en esta campaña que se va a realizar el día de hoy, martes y mañana, miércoles, se estima que puede llegar a más de 200 beneficiarias que se pueda optar por métodos anticonceptivos de largo plazo. Como también cabe recalcar que con la ONG también se está haciendo lo que es vasectomías y ligadura de trompas, que son métodos definitivos. Y la universidad continúa avanzando con la formación de doctores. Los doctores en ciencias, PhD, dos nuevos doctorantes defenderán sus trabajos de investigación, sumando 11 doctorantes que van a cerrar este 31 de junio el primer ciclo del programa. Hasta el momento hemos graduado a nueve doctores de la primera versión. Con estos dos más que vamos a graduar entre la primera y la segunda semana de junio van a ser 11. Y si hay dos hitos más que yo espero van a ser 13. Y con eso se ha sido el programa. No olvidemos que el rector ha tenido la gentileza y la voluntad de ampliar el programa con vistas a que más gente se doctore. Pero esa ampliación está culminando. Termina en el último día de junio. Un programa que ha tenido bastante éxito, doctor, porque ya se ve para este nuevo ciclo que va a empezar bastantes inscritos y preinscritos. Más de 140 participantes en este nuevo programa de doctorado en ciencias 2024. Tenemos participantes de todo el país. De La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz, de Potosí, de Oruro. Hemos tomado en cuenta todas las áreas, especialmente las que son vigentes en la universidad. Participan economistas, auditores, administradores, abogados, ingenieros, psicólogos, en fin. Todas estas ramas están siendo parte del doctorado. Bueno, estamos ya en el segundo módulo, que termina a fines de este mes. El tercer módulo va a empezar en julio y el cuarto en agosto. Esos son módulos comunes. A partir de ahí ya vienen los módulos específicos para cada área del conocimiento. Entonces, quizás hasta fin de año terminamos los módulos y ya los posibles doctores empiecen a trabajar en su investigación doctoral o tesis. Buscamos la excelencia de la universidad, porque no olvidemos que los rankings de las universidades se establecen en base a eso. ¿Cuántos doctores son? ¿Cuántos trabajos de investigación se hacen? ¿De estos trabajos cuántos son consultados a nivel mundial? En fin, pero el número de doctores es clave para poder asignar en el ranking de universidades. Solamente un minuto nos separa de las 9 de la noche. Llegó el momento de la despedida. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado como siempre aquí en TVU Noticias, edición central. Soy Marietta Moreno y será conmigo hasta mañana a las 8 de la noche. Buenas noches, gente linda. Buenas noches, gente linda. Buenas noches, gente linda. Buenas noches, gente.